Hola, buen día a todos. El día de hoy quería enseñarle mi caja de noviembre de lo que hay adentro, lo que recibí. Lo primero es esta mascarilla que luce anoche y la verdad que me encantó la textura y cómo hace tu piel, cómo se siente tu piel después de enjuagar la cara con agua tibia. Se siente muy bien, así luce el bote. Este producto tiene un costo de 30 dólares. El segundo producto es el foundation, el foundation stick, que es como una base, pero es más fácil de aplicar. Solo hago así como rayas, unas tres, y me la voy aplicando con una brocha que tengo. Y este producto tiene un costo de 30 dólares. El tercero es como un pallet, pero para los labios. dos. Muy bonitos colores. Y así está la cajita. Este tiene un costo de 42 dólares. El cuarto producto porque vienen cinco. El cuarto es el spray para limpiar las brochas después de usarlas para los distintos colores. Yo lo usé anoche con estas brochas que acabé de usar. yo lo usé y para mí algo que funcionó muy bien. Y ese tiene un costo de 19. Entonces me tomaron. El Hey Honey, que es el quinto producto, es un labial que tomé una foto ayer y la subí. Este tiene un costo de 23 dólares. Y entonces todos estos productos me vinieron en mi subscription box. Y yo pagué, canadiense, unos 39, pero americanos son 25. Y entonces yo usé este ya, que como pueden ver, no está mal. Yo hago que mezclo muy bien en mi piel. Y la máscara. Esta también recomiendo. Que es muy buena. Y el spray para limpiar las brochas nunca he tenido. Y yo hago que este funciona muy bien. Va a ser mi primero. Entonces, estos son todos los productos que recibí. Hay unos aparte que compré, porque a veces hay ofertas que cuestan normalmente una cantidad 40 y le dan una rebaja de 80%. Entonces lo cojo a veces 5 dólares. Un producto que normalmente cuesta 40. Y como yo tengo estrellas en la barriga, decidí comprar una crema para las estrellas y también como un regalo. Aquí está. Y yo ya llevo, ayer me lo unté y hoy también. Y se siente muy bien en la barriga. Se siente muy suave y como que se están aclarando. También ya llevo tiempo que ya ha dado luz a mi hija. Y yo he notado que que es muy buena. Y para el precio, súper. Así es como está el pomo. Entonces, el otro. Son estos aretes que ya no hay más. Ya no hay más, pero muy chulo. Creo que tenía un costo de 30 y lo cogí en 5 o algo así. Y estos, que son unos lápiz, pero para blanquear los dientes. Y tampoco no hay más. Estaba en 80 dólares y creo que lo cogí en 10. Pero, yo hago que me blanquea mucho los dientes. Y eso es muy bueno para las fotos y los videos. Entonces, este voy a seguir comprando. Solo que ahora no hay. Hay que ver cuando van a sacar más. Y estas aretes que me encantaron. Tengo el de medio puesto. Y el cuarto. Es esto. Que a mi me encanta. Mi primera vez que tengo uno de estos y me encanta. Me doy masaje hasta en las noches cuando estoy acostada. Me pongo una crema y me voy dando masajes ahí. En la cara. Y esto, tú lo pones en el congelador o en el frío. Y cuando tú vayas a dormir o a acostar, te lo pones abajo de los ojos. Y hace mejor, luce mejor la piel después. Y tres crunchies para el pelo. Que ya estoy usando. Porque compré dos. Estaba en 30 creo. Y lo cogí en 5 o 10. Entonces, un regalo para una persona especial y uno para mi. Bueno. Eso es todo. Mira, aquí está. Uno que os veo hoy. Un video. Está muy bonito. Bueno. Eso es todo, mi gente. Muchas gracias por ver el video. Y que tengan buen día.